hola qué tal amigos yo soy el coleccionista también este vídeo donde vamos a hacer el giveaway de la semana recuerda que en estos momentos empezamos la transmisión en vivo en dos redes sociales de este lado estamos con nuestros amigos de instagram y por acá ya empezamos la transmisión también con nuestros amigos de tick tock te voy a dar un breve así rapidísimo que al inicio de este vídeo un breve resumen de qué está pasando estoy haciendo un vídeo en vivo para regalar estas piezas que están viendo aquí totalmente gratis para todos ustedes y la dinámica es muy sencilla básicamente en los vídeos estelares que suceden jueves y domingo dejo una pequeña trivia casi casi al final antes de hacer el cierre del vídeo de repente pues te puedo preguntar personajes de esta serie de jujutsu kaisen o personajes que acompañaban a ron weasley por ejemplo en la película x oye y dejar la respuesta correcta con un código adicional que también te sale gratis y muy facilísimo con un clic en la página de acuble puntocom igual con eso participas dejando la respuesta correcta evidentemente más el código y por ejemplo aquí están las personas que participaron en esta trivia aquí está el vídeo yo les dejo los regalitos que van a participar en la trivia en el otro vídeo les dejo una segunda trivia totalmente diferente y pueden participar las mismas personas de este vídeo y de este vídeo no pasó nada pero nada más va a haber una sola participación por vídeo si me dejas más de una sola vez la respuesta que va a pasar simplemente no más considero una vez la primera en el comentario sin editar y que la respuesta sea correcta porque de repente también pongo el primero que ponga la palabra primero más el código o cositas por así el primero en responder x trivia que la dejo en la mitad del vídeo esos son para más fans más dan daño más que están pendientes las redes de dar kuburi pero para todos los demás contestas la trivia dejas el código le das clic en responder en los comentarios de youtube y con eso participas no tienes que pagar nada no tienes que escribirte nada es más ni siquiera checo si le das seguir o no seguir a la página si le ha dado compartir o no le ha dado compartir pero si lo hacen la verdad nos ayudan muchísimo pero no lo checo la verdad es que tú te vas a ganar este premio simplemente por ahí por haber participado y lo segundo que yo hago agarro esta tombolita este dulcero de mayimbo se los muestro arcaicamente para que vean que no hay mano negra en este sorteo lo que yo quiero es que los regalos se vayan a los favoritos de dios a los suertudotes aquellas personas que hoy amanecieron con buena estrella creo que hoy me faltó el mensaje de mi amigo alfa fox que siempre minutos antes de la transmisión siempre manda poniendo hoy edad kuburi hoy voy por todos los premios hoy voy por este yo creo que a él le interesaría mucho el goyo satoro no sé si está participando aquí no vi ahí la respuesta en estos comentarios pero aquí están todos los participantes vamos a sacar un par de papelitos los que están sometidos a giveaway son estos dos goyo satoru king of the artist de bon presto y tenemos esta edición especial de harry potter este personaje acá que vemos ron weasley vamos a empezar a sacar todos los personajes sacan de harry potter y si te fijas viene con su animalito aquí en la manita trae su ratita y evidentemente como pasa en la película la varita que está rota y la pegó con cinta y hace puras catástrofes este de acá huerfanito ahorita vemos que le hacemos vayan dando ideas en los comentarios era para esto sí para que pusieran atención a ver si no más andan dándole clic y respondiendo primero era para que pusiera segundo y que fuera el segundo comentario en youtube pero hubo puros primero entonces éste no se lo ganó nadie porque no estaban buzos caperuzos por eso lo vamos a dejar de ladito por el momento ahí se dejan buenas ideas de cómo lo podemos sortear muchos me dicen si no gano qué onda dar cubo y tengo mucho rato sin ganar ya lo sé por ahí les dije que si empezaran a poner hey yo tengo rato sin ganar vamos a hacer una tómbola especial para aquellos que no han ganado nada en seis meses y sortear una figurita especial para todos ustedes o podemos sortear un pool de figuritas para que sea más de un regalo pero bueno vamos primero con el regalo de harry potter esta pieza de ron weasley luego con jujutsu kaisen esta pieza de goyo satoro voy a sacar cuatro papelitos que son cuatro saludos el quinto se lleva a ron va a sacar cuatro papelitos más y el quinto o en este caso el décimo se lleva a goyo satoro sin más preámbulo vamos a sacar los papelitos yo cierro mis ojos porque luego se me pegan los papelitos en los dedos vamos a sacar aquí está alejandra galicia mejía primer saludo don quijote family a estado segundo saludo oye 13 08 10 tercer saludo y mireya beta 11 54 4 saludos ahí están los 4 saludos hay para que los chequen que no hay mano negra este quinto se va a llevar al poderosísimo ron weasley con esas ropas que ya sabemos que dice por ahí draco malford it's el pamela 9702 me puse nervioso ahí va it's el pamela 9702 es la ganadora de ron weasley de weasley world de harry potter van presto vamos a sacar otros papelitos que no sé que son cuatro alonso camargo se lleva un saludote pero cortés nieto se lleva otro saludo vamos a itzu itzu mitak itzu mitakami así que me agarro de sorpresa tercer saludo fuese y el cuarto saludote es ni más ni menos que para gomistor ahora le gomistor se lleva un saludote ese no lo había visto participando en los vivas entonces por ahí va pero el ganador del gollo satoro para que hagan changuitos crucen todos los dedos y toda la suerte del mundo para johnny rocha 13 79 ahí está en johnny rocha un ganador de king of the artists goyo satoro ahí van los papelitos para afuera vamos para atrás ahí están está ya va a ser otra vez mi imagen boom sacamos a las personas que están por ahí este este ya tiene un dueño por ahí en ahí cruz que también el 14 este juevesito cumpleaños y su esposo me pidió que le mandara un mega saludote con mañanitas y todo como estamos programa en vivo pues no le podemos poner las mañanitas pero ahí después les hago un canto a capela y se lleva este este porque fue la dinámica que se puso en el vídeo y fue la que estaba ahora sí como decimos por ahí al tiro vamos a sacar todos los participantes de este laredo los vamos a agarrar los vamos a echar a la tómbola vamos a dar una agitadita ustedes en casita las buenas vibras para que se saquen los premios listo que nadie se caiga que nadie quede fuera una agitadita y vamos a empezar igual cuatro saluditos el quinto se lleva esta pieza de doctor stone acá de este bellísimo personaje aquí lo tenemos y el otro nos vamos a ir con este esta mega pieza de yuyo hacuso edición especial conmemorativa aquí la tenemos de 30 aniversario los primeros se van doctor stone y no yuyo hacuso cinco papelitos el quinto es el ganador y otros cinco papelitos el décimo es el ganador vámonos por ahí vamos a sacar un par de papelitos van bis reyes se lleva un saludote pipe que se lleva un segundo saludo tercero es don quijote family hoy estuvo saludado don quijote family y van más que son los cuatro saludos que ahí están vamos a sacar el ganador de esta pieza de doctor stone guillermo carrillo arrambide guillermo carrillo arrambide muy suertudote el buen memo carrillo arrambide ahí está a ver si por ahí vamos a sacar otros papelitos mel ribera ahí está mel ribera es el primer participante que se va saludos luis jiménez segundo saludote roxana lópez cruz y ángel contreras son los cuatro saludos de esta ronda vamos a dar una gitarita vamos a ver quién está por aquí otra gitarita y tengo el ganador o ganadora no saber mireya beta 11 54 ella se lleva el poderosísimo yuyo hacuso esta pieza de acá la vamos a poner y listo ahí lo tenemos vénganse para acá los que no ganaron a ver si comentaron por ahí alguna dinámica para regalar esta pieza de esta pieza de luminasta quién está por ahí si no está nadie díganme un numerito por ahí he conectado a alguien del 11 al 15 o al 20 arriba del 10 con que digan un numerito arriba del 10 están dormiditos o no quieren que se vaya 13 no pues ese es como cristiano no le voy a decir el albur porque luego van a correr aquí de las redes sociales pero vamos a sacar los papelitos voy a cerrar mis ojitos evidentemente para ir contando hasta el 13 mira este es 1 este es 2 este es 3 este es 4 este es 5 5 6 7 8 9 10 11 12 yo sería muy mal ciego la verdad 13 aquí está 13 y se la lleva jazmín cortez nieto jazmín cortez nieto ahí está ojos cerraditos para que no digan que tengo preferencias por algún suscriptor la verdad es que quiero que todos ustedes ganen ya no sé qué más hacer para que ganen aquellos que han estado de antaño conmigo por ahí hay muchos que participan bastante que de repente no ganan échense una lavadita con agua bendita en la frentecita con poquita babita hagan los changuitos pero bueno rezen a todos los santos que se conozcan ahí sigan sigan dando tips porque no he visto para sortear una pieza aquellos que no han ganado en más de seis meses y que son fans de dakoburi yo lo sigo yo sé la respuesta yo lo estoy viendo y de repente me meto empiezo a leer todos los comentarios pero bueno déjenlos para sortear un caballero del zodiaco un same seya midcloth y ex evidentemente para consentirlos a ustedes y ya por hoy me voy despidiendo aquí están todos los regalitos sigan en sintonía jueves nos vemos para un nuevo unboxing nuevo vídeo me despido dar cuburi peace out